vamos a empezar con nuestra base yo para esto ya puse en una parte de mi ojo unos lentes de contacto que en el otro también puedes utilizar unos de color pero yo esta vez quise ocupar solamente mis ojos y vamos a utilizar nuestra base vamos a aplicarla con una esponjita luego en la parte donde tenemos el lente de contacto voy a ocupar morado negro y café y vamos a poner alrededor vamos a poner debajo y luego también arriba y poco a poco vamos a ir poniendo lo que es el color ya que bueno ahí en esa parte demoró un poquito pero puedes poner este de poco en poco en la parte de la boca la que le puse un poco de pegamento y lo que hice fue tapar los labios y lo que sobra vamos a recortar luego de ahí vamos a aplicar nuevamente un poco más de base y vamos a tratar de tapar lo que es este pedacito de de telita que hemos puesto luego vamos a hacer lo mismo que hemos hecho en la parte del del ojo el mismo procedimiento vamos a realizar para eso ten paciencia que poco a poco vamos a ir acumulando el color luego vamos a ocupar esta este elástico que es en negro y vamos a marcar arriba y abajo y con el pegamento y más o menos vamos a medir y bueno no te olvides que en la parte de los puntitos marcalo con negro que ya el pegamento ese pegamento se va a secar y se va a poner transparente así que no pasa nada vamos a recortar y vamos a ir pegando los hilitos así sucesivamente vamos a realizar en todo el en toda la boca luego de ahí vamos a ocupar un poco de sombra café y vamos a marcar un poquito en cada inicio de los hilos de las tiritas luego vamos a poner un poquito de sangre falsa también igual en los comienzos de las de los hilos o tiras como le quieran llamar aplicaré un poco de verde ahí alrededor igual esto puedes hacer en varias partes del rostro y y y y y y y Bueno yo ocupé una peluca Y unas vendas Esto que hice de momia Yo no las boté porque por algo me iba a servir Luego voy a poner un poco de corrector Y voy a ir maquillando la otra parte Vamos a tapar nuestras ojeras Vamos a poner pestañas postizas Estas son las Pretty on Flick de Luxy Lash Vamos a aplicar rubor Vamos a hacer unas pestañitas falsas con este delineador Y bueno si quieres aplicar otra cosa más lo puedes hacer Yo en este caso quise improvisar Y bueno esto fue lo que me salió Más o menos zombie o algo así Pero algo más sencillo y más fácil de hacer Sin hacerlo tan sangriento Ni tan malvado Ni nada Espero que les guste Yo le puse con gel marrón Le puse pequitas Pero ya depende de ti como lo quieras realizar Así que espero que les haya gustado Y espero que les guste mi inspiración Así que nos vemos hasta la próxima chicas Y gracias por verme nuevamente Bye 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 bye